Por portación ilegal de arma de fuego, una persona fue capturada, identificado como Mike Berry Gómez Barrios de 24 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en San Pedro Pinula. Al realizar un recorrido de seguridad ciudadana y al realizarle una inspección rutinaria, le encontraron un arma de fuego de la cual no portaba los documentos respectivos. Se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros con una tolva y 10 municiones útiles, de los cuales el hoy detenido le manifestó a las autoridades que carecía de la documentación que extiende la Dirección General de Control de Armas y Municiones, Dijecam, para su portación de forma legal. Los agentes manifestaron que la prevención se hizo efectiva en una de las calles de terracería de la aldea Los Uribe, del citado municipio, por portar el arma de fuego sin la respectiva licencia. ¡Gracias!